Welcome, welcome, bienvenidos al episodio 13 de Bulong, Palen Dynasty, esta misión en la que estamos se llama Lubu, el más fuerte, así que imagino que el boss va a ser Lubu de alguna forma, así que vamos a continuar. Fuera de cámara he estado haciendo misiones secundarias porque hay que hacerlas si o si, si no vas a ir a las misiones principales bastante under level, así que en ese sentido vamos progresando guay, soy nivel creo que 70 y esta misión pide el nivel 71 y eso que he hecho las misiones secundarias no dan mucha experiencia porque hay muchas pantallas que es solo un combate contra minibosses, había uno que tenía el mismo dragón que tengo yo y te lo suelta ahí, in that face. Hostia, buenos días, que tal. Vale, estas armas son nuevas, me las dieron en una misión secundaria, ahora veréis la arte marcial. Cuando mate a estos, porque, madre mía. ¿Veis? Esto se puede spamear un montón. Ostras. Toma, perro. Creo que se puede mantener y vas haciendo ese ataque un montón de rato. A ver, me quiero cambiar de arma, pero no se como. Que me olvida los controles. Ahora os enseño el arte marcial y eso, vale. Pues nada, primer chupito que me tengo que echar. Esta tía está a nivel 1. Esta tía, si la subimos de nivel al máximo en cuanto a afinidad con ella, nos da un arma también. Vale, voy a enseñaros el nuevo arma. No, este no es. Este, que tiene este arte marcial que por lo visto si lo mantienes, empieza a hacer esto todo el rato. Hasta que se te llena la barra de postura y se te acaba. Lo que no sé si se puede hacer andando, sí, me imagino que sí. Pues buen arma esta. ¿Cómo se llama? Os lo voy a enseñar. Creo que lo daba una misión secundaria en la cual tenías que luchar contra un tío que te da este arma. Sin más. ¿Y qué pasa? Que me lo dio de 3 estrellas. Y conforme repiten la misión, una y otra vez te van dando los mismos objetos, pero de mejor... De mejores estrellas, vaya, o sea, de mayor rango. Y pues esto, espadas duales de aspiración se llaman. La armadura la he subido a nivel 8, porque haciendo misiones secundarias te permite upgradear las armaduras un poco más a módico precio de gratis. Por lo menos estas, que son las armaduras de regalo, ¿no? Y nada, poco más. Las voy a cambiar porque me gustan más estas. Y eso que tienen menos estrellas. Pero este arte marcial me resulta espectacular. Es válido usar cimitarras también, porque suelen tener este arte marcial también. Las espadas duales en general. Las alabardas ya no. Pero bueno. Y esta tía no hace nada. Es aquí. Vale, pues hay que buscar estandartes. Que a saber dónde estarán. Esta pantalla también tiene pinta de ser larga de cojones. Y es que las últimas pantallas, pues es lo que tiene. Ah, por cierto, tenemos parche nuevo. Estamos jugando la 1.03. Antes estaba jugando la 1.02. Así que espero que no haya tirones. Espero que hayan solucionado cosas. Aunque el tema de la distancia dibujada no veo yo que esté muy mejorada, la verdad. E imagino que en esta pantalla también tendremos una mejora de estus. En la secundaria suele haber también mejoras de estus. Así que estaros atención. Y hacerlas. Hacerlas, mirar todo. Mirar todos los rincones. Los cofres, porque también te pueden salir en cofre. Toma, perro. Estos enemigos me molan. Me recuerdan a Smaug. En el episodio anterior vimos a los soldados de piedra del Dark Souls. Con tremendo espadote. No sé, no me disgustó. O sea, la primera reacción de todo el mundo será... Oh, que copia del Dark Souls, sí. Pero a que no te disgusta. Es en plan... Oh, me acuerdo. Por aquí no se puede subir. O sí. Es que claro. En los sitios donde se puede trepar te ponen una pintura blanca para que lo distingas. Como en todos los videojuegos. Lo que pasa es que en los juegos de Playstation te lo ponen en amarillo, ¿no? Cintas amarillas, lo que sea. Y aquí pues es pintura blanca. Y aquí al estar todo nevado... Pues no tienes claro que se puede y que no se puede escalar. Esta pantalla me recuerda a Resident Evil Village. Todo destruido. Bueno, el pescado ese dando por culo. Oye, ¿y dónde hay que ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? Hostia, estos son nivel 16. Hasta luego. Por aquí no es. Eso está claro. Y este nivel 3. Bueno, ya la señora esta está fregando el suelo, ¿no? No la puedo salvar. No me da tiempo. Es lo malo de tener NPCs que te ayuden. Bueno, va a palmar de manera inevitable, ¿no? La pobrecita. Se ha retirado. Oh, qué pena. No sé si nos bajará la afinidad con ella por dejarla morir. Nivel 5 este man. Bueno, tenemos el handicap de que hay otro tío... ...tirando flechas. Voy a tirar esto. Buff. Oye, el dragón... Creo que hay veces que no funciona, ¿eh? Los arqueros al menos no tienen mucha vida. Por mucho que saquen la espadita. Cuero el rango 8. O sea, las peleas esas que digo yo, que son misiones secundarias... ...te dan mucho material de este... ...y si repites la misión, pues te dan más. Una maravilla. Vale, si voy por aquí, ¿qué hay? El tío de antes, de nivel... ...no sé cuánto. Sí. Contra ese no hay que luchar, al menos por ahora. No hemos visto todavía ni un estandarte. Ah, bueno. No se le puede tirar al agua. Oye, esto está siendo una cosa, ¿eh? Ni un maldito estandarte. Y son, ¿cuántos? Un montón. Voy a subir de nivel y a revivir a esta tía. Nivel 20. Claro, imagino que por allí habrá otro estandarte. El cual no he visto. Estos ya son de nivel 8. No pegues a la señora. Hostia, le he reventado. Allí tenemos otro estandarte. Así que vamos a ir para allá. Y siquiera. A ver, mi personaje ya está bastante mamado, ¿eh? Lo que no sabemos es si nos reventarán fácil. Aunque esta armadura sí que se nota que tiene muchísima defensa. Con la anterior seguramente nos hubiesen reventado ya. 80 veces. Oye. Bate de mierdas. Casco de campeón. Dos estrellas. A ver, no te caes. Como carrilean las duales, ¿eh? Duales que también he mejorado. Están a más 8. Algo de bambú más 7. Lo que tengo yo estará por ahí. Más o menos. Oye, ¿y el estandarte que he visto yo? Que he visto un haz de luz roja. ¿A dónde mierda está aquí? ¿Y qué hay aquí protegiéndole? Este man. Bueno, aquí ya se pone la cosa seria. Son de nivel 10. Nosotros 5. Nos quitan un huevo. ¿Voz? Vale, están malditos. Eso significa que hay un mago aquí bufándoles. Pero bueno. Se lo vamos a explicar. Este también está maldito. Oye, ¿y el mago dónde está? Están todos malditos ahora mismo. Hostia, se lo ha cargado. Pues nada, vamos a ir recto y que sea lo que Dios quiera. Eh, por ahí abajo se puede bajar. Bueno, se podía. Seguramente me he dejado 80 estandartes. ¿Por qué no anda bien? Bueno, la tía está carrileando, ¿no? Ese es el que me ha matado antes, ¿en serio? Ese es el que me ha matado antes. Ese es el que me ha matado antes. Pero nos falta el otro. No sé, esta pantalla es un poco rareta. ¿Dónde podría estar el pinche mago que está bufando a todos estos? Si mata a este, podemos pillar el estandarte. Ah, que la música es como la de Sekiro. Muy similar. ¿Bof? No. Me he cagado encima. Vale, nuevo estandarte. Esta se sigue pegando con todo el mundo. Vale, podríamos haber ido por ahí. Aunque por ahí ya hemos estado, ¿no? Y hemos dado toda la vuelta hasta aquí. Por tanto, hay que seguir mirando por otros lados. Vamos por allí, a ver qué hay. Aunque creo que esto ya es avanzar. Porque la flecha roja nos indica que es por ahí. Pero por aquí no me has estado. ¿Dónde está el otro man? Ahí. Vale, let's see. Por ahí abajo había cosas. Ah, bueno. La otra se queda ahí mirando. Pues normal. A ver, ahora por dónde era el caminito. Digamos que era por aquí. Había que matar a estos. Y ahora a trepar por acá. Vamos a mirar primero por abajo. A ver qué hay. Un poquito de nada. Oye, 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 oye. No llega a hacer ese parry. Y me puto humilla. Vale. Recuperamos ahí un poquito. Y ha sido venir aquí para nada, ¿no? Supongo. Ese tío es nivel 15. No nos interesa. Así que bordeamos por aquí. Y continuamos. No hemos visto todavía ningún estandarte de estos. Chiquititos, normales. Y atajo. Vesícula de oso. Lo que te sueles encontrar, ¿no? Todos los días. Eh, what the fuck. Vaya puto robo. Primero hay que cargarse a este, que es más fácil. Yo quiero esto por si acaso. Vaya timadita, ¿no? Que se rompa el suelo. Teníamos ahí el estandarte. Estos son nivel 12. Aún así le reviento. Esto también se va a romper. Vaya. Vaya, hombre. Que estamos buscando el estandarte. Vale, ahora la pregunta es, ¿cuántos pisos nos hemos caído? Cristal de Ki. Esos son como las almas grandes de los Dark Souls. Vale, puedo caer ahí, de alguna manera. Tipo escaleras. Vale, estamos bien. Aunque esta tía se tiene que estar pegando con todo el mundo. Porque si no explota. Y ya teniendo eso de base, podemos bajar. Y abajo... Se puede bajar el nivel del agua. Porque eso parece un estandarte, ¿no? Esa luz. Sí, se tiene que poder bajar el nivel del agua. ¿Cómo? Pues no lo sé. Seguramente arriba habría algún botón. Que no he visto. No, un puto Buda nada más. Hay gente que usa el botón de cubrirse, ¿sabes? En este juego. A ver, señora. Logro 207. Pues no parece que podamos hacer mucho, ¿no? Vamos a bajar otra vez. Y a pirarnos de aquí. Al ser posible, sudando de todos estos. O por aquí es por donde hemos entrado. Que tiene toda la pinta, ¿no? A ver, tiene que haber más entradas. Eso está clarísimo. Claro, hemos entrado por allí. Se ha roto el suelo. Hemos bajado ahí. Abajo había... Otra entrada. Es la que no tiene salida. Por tanto, hay que subir más. Y por arriba no parece haber salida. Parece que hay un piso más. A no ser que haya que trepar por el Buda, no. Entonces no sé. Ay. Y alguna forma de bajar... El nivel del agua. Ya ha cortado. Eso está bien. Vale, GG. Estas brudillas. Estas brudillas... Ah, que las suelto yo, ¿no? Ah, no. Aquí tiene que haber un estandarte. No. El que estaba debajo. Pues nada, por aquí no creo que sea por ahora. Ha ido, no, Rick. Pues esta no es la misma entrada. ¿Hemos venido nosotros por aquí o no? No lo sé. Y como no lo sé... Ah, esto es para bajar el agua. De toda la zona. Espectacular. Vale, vamos primero a donde... Estábamos y bajamos del todo. Ah. Vaya hostia, me da... Araña. Se había araña debajo del agua. Vale, y esta señora, ¿a dónde se ha metido? Ok, esto enlazaría... Es que creo que me he tirado demasiado bajo. Y esto enlazaría con la parte de fuera. A ver, tiene que ser algún agujero de por aquí. Tipo agujero en el suelo... Y ya se está enlazando. Pero a ver, ¿cuál? ¿Este de aquí puede ser? No. Vale. Sería subir y justo detrás nuestra. Este agujero... Aumenta a 8. Como palmemos, nos baja. Y aquí sería buen sitio para poner una mejora de... De estos. Hostia. Vale, ahora la pregunta es... ¿Para qué hemos bajado el nivel del agua? Claro, es que no hay nada. Debería haber algún otro camino por la parte de atrás. Tipo por allí. Ah, bueno. ¿A que os podráis? Y está pegándose con la araña. A ver, señora. No ve que tenemos aquí tremendo cocodilo. Vamos alejado del fuego, eh. Vamos alejado del fuego, eh. Facilito. Podemos subir de nivel. Eso estaba, eh. Y aquí ya me caería, ¿no? Al agua. Así es. Podríamos ir o por ahí o por acá. ¿Esto qué es? Acero de asgardianos. Y ese clap. Y solo quería esto. Es imitar a Chiang más 6. Ya puede haber aquí un estandarte, si no. Bueno, ¿que te mueres o qué? Y a esta, ¿cómo le pueden matar a estos tíos de mierda? Pero fijaros cómo la han puesto. Vale, espero que esto sea una mejora de estos. Es una mierda. Tesorito. Más acero asgardiano. Y por aquí ya nada, ¿no? O sea, este camino era un bait. No había nada. Ni siquiera una mierda de... Banderita. ¿Esto se puede abrir? No, ¿verdad? Claro, y por aquí me mataría, ¿no? Porque el agua este ya hemos visto que cubre demasiado. Entonces, esto no es el camino principal. Hemos sido engañados. ¿Habrá algún desvío por aquí a la izquierda? Entonces, ¿todo esto para qué? Por aquí no ha entrado. Ah, vale. Un cajón. Ah, vale. Esto sí que es nuevo. Hay perritos. Perritos super acuércicos. Lo normal. Armadura de campeón. Tenshan, Tenshan. Creo que se la lleva mucha gente a estas alturas del juego. O sea, será buena. Digo yo. A ver, señora, levántese. Ni un puto estandarte. Y llevamos cinco de los principales. Vale, puedo bajar por ahí. Vale. ¿Estandarte principal? Merci. Vamos por aquí por si hubiese otros estandartes. Pero ya lo veo yo muy oscuro. No hemos visto ni uno en todo el juego. Pero en todo el mapa. ¿Y esto? Ahí va a ser que esté el boss, ¿no? No había otro camino. Parece ser que no. Por aquí nada. ¿Qué estoy haciendo? Claro, está peña a nivel 15. Pero a nosotros en cuanto nos maten vamos a tener nivel 8 o algo así. Por no tener las banderas. He fallado un crítico, chaval. Qué putada. Vale, y si trepo aquí, ¿qué hay? ¿Qué me ofreces? Clásicos de la guerra. Pero clásico de mejorar los estus, nada. No vaya a ser. ¿Por qué fijar el de abajo? ¿Qué? ¿Por qué fijar el de abajo? ¿Plechas? Es que ni un puto estandarte. Vale, un gigantón ahí. One shot. He mejorado el arco y se nota. Vamos por aquí y ya limpiamos toda la zona. No hay un cofrecito timidín o algo. cuero de rango 8 nada, no hay mejoras de estos en este nivel paliza gitana vale, necesitamos un estandarte por aquí cáscara de cigarra dorada todo lo que tú quieras, menos mejoras de estos esto está cerrado bueno, como veis por ahora no está habiendo tirones será por el parche, ¿no? digo yo más cuero de mierda vale, aquí hay un estandarte eso estaba no hay que olvidarse que están mamados estaba intentando tirar el dragón pero hay veces que no me responde por algún motivo la tía esta mete rayos toma perro, te voy a rinconar y te voy a millar vale, primero esto debería de subir de nivel ¿esto qué es? ballesta de bambú más 7 y si me dejan tropar por aquí ¿para qué será? ah, se podía entrar por aquí todo el rato subir de nivel más daño habría que subir más vida algún estandarte algún estandarte por aquí de esos timidines aquí ya tiene que estar el puto lubu así es supongo que no ¡Suscríbete al final de todo el tronco! ¡Suscríbete al canal! Cagó fuertemente GG ¿Qué pasa? ¿Se ha fusionado con el caballo o algo así? Ahora es un centauro Pues nada, sin haberme enterado Ya gasto el primer Stuss Y el segundo ¿Cuánto delay tiene? Dios, tiene el mismo delay que el maldito perro este del Elden Ring El Morgid Bueno, un poquito de fuego de gratis Hay que aprenderse el moveset y ya está O sea, le estoy reventando En cuanto a vida, digo Vale, tiramos el dragón aquí Bueno Me he comido una bola menos Es un progreso El fuego no le he quitado una mierda Será porque él tira fuego también O sea, que mete pisotoncitos Ah, que mete pisotoncitos A ver, señora Levántese ¿Dónde estás? Nada La va a tocar que pillar Bueno, no estamos muy lejos del boss Eso está bien Y voy a cambiar el hechizo De imbuir el arma en fuego Por otro Imbuir el arma en otra cosa A ver Subir de nivel no puedo, obviamente Configurar hechizos En rayo En toxina En hielo Vamos a probar Ah, no En hielo no puedo No tengo atributos En tierra Vamos a sudar Vamos a sudar de todo el mundo Y esto es Pues ensayo y error A morir como Krillin Eso Buscarse los estandardes Ahora voy a pegar mucho menos Eso está claro correlateos include Unapan 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 bueno en tierra no le quitamos poco la verdad igual le hace más daño el rayo, solo porque la hermana pega rayo y es full lore vale imbuimos esto en tierra hostias vaya hostia no se ha comido bueno ahora se pone en modo salvaje bof ah bueno me guansotea mierda había gastado demasiadas curaciones pero es que esta tía va a morir pero bueno se ha retirado ya del combate entonces para que le tiro al dragón hay que me da y me dio y me dio y me dio bueno la tía esta va a estar fregando suelo toda la misión debería buscar los otros estandartes pero es que no hemos visto ninguno rot a ver que dice el lupo con tierra tampoco le quito mucho así que voy a usar simplemente fuerza bueno si es que me deja a ver en teoría este es mejor que el otro lupo en cuanto a dificultad es más fácil vaya pero al estar por debajo de moral o de espíritu o como lo quiera llamar me guansotea voy a usar nada más que este sin embude las armas a ver deja de fregar el suelo señora esa es creo que el rayo le quita más ahora cambiaré vale el timing de eso más o menos lo he aprendido a ver levanta ah se le quita el modo salvaje hostia me gasto un stud de más ese ataque es nuevo ah bueno aquí me estoy quemado toma perro toma perro a ver bola de fuego a ver si me lo puedo cargar no el último a estos eh a mano, a mano mierda no tengo estos mi vida tenía 19 de moral no está mal si siguiese viva la fregasuelos esta, pues bueno creo que hay que sudar de ella y ya está está casi, casi por lo menos el mando responde el otro lo tiré a la basura el de ayer ah, no he cambiado esto a rayo soy heal ahora levanta bof cuatro golpes dos estus a la basura este intento me da a mi que va a ser feo vale, primero criticado le subimos la moral le subimos la moral a nuestro personaje ya tenemos nivel 20 un poquito de dragón un poquito de dragón aquí un muertísimo no voy a cambiar el hechizo a ver si con rayo le hago más estaba casi casi con rayo le subimos la moral a la basura jeng está fregando el suelo a ver hechizos configurar hechizos tal una vez que le hagamos dos o tres críticos ya estamos más fuertes que él pero claro hay que aguantar eso ¿verdad? ¿verdad? Esta no parrea. No veo que haga mucho con el rayo. Y está más o menos igual. 7, 8. 9, 9, 5. ¡Mierda! No he parreado ninguno. La próxima me cubro y ya está. ¡Vamos! ya empieza tirando bolas ojo eso no se si se puede devolver un buen try voy a mirar si tengo una armadura o sea la otra que no hemos probado esta es buena contra tierra pero contra fuego no tengo ninguna bueno vamos así si es que da igual al final la armadura no sirve de mucho sirve más el parreal de todo habrá gente que jugará esto sin armadura vale tiramos dragón de primeras no no vale, primer crítico subimos a 17 me ha bajado hasta la postura ese golpe de mierda otra bola genki subimos a 17 como nos mola esos cuatro pisotones bueno, a esta señora ya la pueden ir dando morcilla me ha guansoteado, que bien iba a intentar revivirla con el dragón si lo se, tiene todo el dragón para mi y ya esta yo estoy seguro que si hubiese tenido los cinco estandartes que faltan, o cuatro, ya lo hubiese matado es que no es tan difícil este lugo o sea, como podéis ver, no tira flechas las bolas tienen un timing super fácil eso no se si se puede parrear, así que joder, con la postura un buff Ah, bueno Ah, lo ha tirado ella Para ser una inútil no está mal, ¿no? ¿Cómo que corre? Ah, bueno Hubo un buen try, eso sí es cierto Es que lo que nos pega, madre mía, no está proporcionado Ojo Esa, esa Lo hemos hecho perfecto ¿No? No, pensaba que eran las bolas de fuego Me han matado No me jodas No me jodas, tenía la vida entera No sé Supongo que será lo normal A ver si entro con las armas llenas de rayos No Vale, primer estus BING Esto para que se cure la otra No, para que me cure yo Le ha roto la postura Vale, vamos Hay que tener cuidado Porque Se la puede liar en cualquier momento BING BING No Debería sudar de la tía esta Prefiero evitar ese ataque A comérmelo Tiro dragón por si acaso Estaba en la zona del dragón Estaba en la zona del dragón Me cago en la puta No tenía más curas Su puta madre Guardia Se me olvida el botón de guardia Ah bueno Ah, que le tira las bolas a ella Ah bueno, se la tiro Y me guansotea Y me guansotea Pues nada, a ver ahora Debería buscar las banderitas Pero es que Buff, que pereza Toma perra Bueno, se vienen bolitas Bueno, si la ataca a ella Hay que aprovechar Hay que abusar un poquito Vale, primer criticazo Le bajamos la moral a 19 Ahí está Mal asunto Ah bueno, se la ataca a la otra Me humilla el cabrón Nada Ya no hay curas Se jodió la wea Ah bueno, nos ha hecho el 2x1 Last y Ahora Alistair Bu guns . Ahora la ninguna Laửa Tai Te pering Pue Pue Me dejo matar por motivos obvios, he empezado mal y no quiero gastar el dragón así de primeras. Le tengo en el culo, mientras se centra en la otra hay que aprovecharlo. No, 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 no. Bueno, si así de primeras va a pillar. No. Así le rompo la postura. No, me estaba curando, hijo de puta ¡Qué perro! Esto no veo yo que suba mucho, lo de la bestia divina Pero bueno ¿Y esta? ¿De qué ha recibido tanto daño? Si no la han pegado Voy a intentar resucitar a esta A ver si puedo rebotar eso Ah, que me la devuelve otra vez como el puto Ganondorf ¿Qué cojones? Le he salvado una bola ¡Hala! Ya está muerta la NPC Y como la han matado Otra vez ¡Hala! ¡Gracias! ¡Waf! vale, hay que cubrirse más porque es botón de cubrirse, nada de parry me va a gastar hasta la última cura es muy bien vale, hay 4 ataques, let's go vale, hay 4 ataques, let's go y se murió a ver si me la devuelven o sea, te la puede devolver 2 veces que es si al menos mal que me ha dado tiempo ¿y por qué le pega a ella? mira, si me han venido todos los fuegos bueno, menos mal es verdad, que hace ataques x4 ahí, allá, bomba vale, levanta esa es tengo 6 curas, voy a gastar una joder, que son 4 ataques, no me entro en la cabeza no a ver, señor 1, 2, 3 vale, easy kill vale, easy kill la llama de lúbu bueno, ha sido jodido, al final me quito demasiado, igual es eso pinche puto lugu a ver, está guapo el videogame voy a hacer el día de aquí, el fuego, el fuego me vuelve no puedo la pena aumentar mi diudad de mi primer tío después de la receta el Drógico, en el final derecho y la verdad es que estoy haciendo undimensionado ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡Es la bestia Divina del Lwubu! No la teníamos ya Ahora se pone su casco y se convierte en malenia GG, ¿no? Madre mía, los gráficos de la armadura Esto es que parece gráficamente el Monster Hunter Peor, ¿qué coño? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! GG, ¿no? Nosotros vamos a ser Main Bestia Divina de esta del dragón En oscura y ya está, nos está yendo bien Seguramente en esta pantalla me ha saltado Alguna mejora de estos Un cristal de pena de dragón De esos o algo Porque suelen estar en las principales, pero bueno Si me lo he dejado, pues repetiré Fuera de cámara Supongo, y buscaré los estandartes Claro, es que no hemos visto ni estandartes En esta pantalla de shit ¡Gracias! 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 Así es ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está aquí de gratis. Y lo viaja por aquí. ¿No podemos subir un nivel? Ya verás cómo sigue. A ver, inventario. ¿Esto cuánto daba? 10.000. Pues hala, let's go. Así que nada, ya tenemos 30 de fuego. Subiré más vida, como es obvio. Y no sé qué más. Así que ya tú sabes. Hasta la próxima, Karaks.